Fue recuperado este inmueble que tiene prácticamente 2.000 hectáreas, fue recuperado por la provincia el día 26 de abril, hace 18 días, que estaba siendo ilegalmente explotado por particulares que se beneficiaban, bueno, con todo lo que significan las instalaciones de este campo de 2.000 hectáreas en el sur de la provincia. El gobierno del contador Poggi, bueno, dispuso la recuperación de esta propiedad, que insisto, fue una parte del patrimonio de todos los sanluiseños y que estaba por fuera de ese patrimonio siendo explotado de manera ilegal. Y en el día de hoy, bueno, llegamos al lugar, en rigor de verdad, en el día de ayer, la persona que está encargada del cuidado del campo se encontró con que había sido cambiado el candado, de modo que no podía ingresar. Inmediatamente el doctor Darío Oviedo radicó la denuncia policial y bueno, acá estamos precisamente para volver a recuperar esta propiedad del gobierno de la provincia, que ha sido objeto de una conducta violenta, que naturalmente vamos a desterrar todo tipo de conducta violenta, no se vence con violencia, se vence en todo caso con inteligencia y con organización, pero no con violencia. En ese sentido estamos trabajando, esas son las instrucciones del gobernador de la provincia, por eso nos hemos constituido en el día de hoy aquí en el sur de la provincia para realmente tomar posesión, como ya la teníamos, pero que fue turbada por personas que desconocemos y que naturalmente se inicia una investigación policial y judicial. Ahora ya radicada la denuncia en la comisaría de Buena Esperanza, vamos a instar en sede penal, en la unidad de abordaje fiscal, para que el fiscal en turno tome las medidas pertinentes y bueno, que investigue la justicia, quien intentó tomar posesión del inmueble, del cual ya teníamos la posesión por acta notarial de hace dos semanas aproximadamente. Vamos a seguir, vamos a defender los activos de la provincia, como bien lo decía el doctor Vazla, es un inmueble que es de propiedad del Estado provincial y vamos a utilizar todas las herramientas legales para defender todos los activos de la provincia. Hay una persona, un encargado, que vive en la comunidad Ranquel, él tenía llave y bueno, fue el que dio aviso de que se había violentado el candado y el acceso al establecimiento rural, va a seguir él como persona a cargo, más una consigna policial que vamos a dejar en el establecimiento.